El rojo es vida. El anaranjado es salud. El amarillo es la luz del sol. El verde es naturaleza. El azul es armonía. Y el morado es espíritu. Cada color nos une y nos da identidad. Ven y encuentra el tuyo en Runderbaum. Los tenemos todos. Gracias por ver el video.